Los gustos y preferencias lujosas del presidente de México En el escenario político, el liderazgo de un país conlleva una gran responsabilidad y una mirada escrutadora sobre cada aspecto de la vida de sus gobernantes. En el caso del presidente de México no es la excepción, y esta atención se extiende más allá de sus políticas y decisiones gubernamentales, alcanzando también su estilo de vida personal. Con frecuencia, se despierta un interés especial en los gustos y preferencias lujosas del máximo mandatario de la nación azteca, lo que arroja luz sobre sus motivaciones, prioridades y relaciones con el lujo y la opulencia, y es por eso que en el video de hoy veremos todo sobre los gastos excéntricos del presidente de México. Pero antes de ver sus gastos lujosos, es importante saber cuánto gana y cuántas horas trabaja el presidente de los mexicanos. En cuanto a la jornada laboral del presidente Anlo, se ha mencionado que trabaja aproximadamente 16 horas al día. En una ocasión, el mandatario mexicano afirmó, Con esta declaración, aparentemente dejó clara la dedicación y compromiso que el presidente tiene hacia su país como líder. Según los datos proporcionados por la Secretaría de la Función Pública, el presidente López Obrador percibe un sueldo anual de 1.451.376 pesos netos. La información disponible para la población indica que su sueldo bruto mensual es de 174.026 pesos y su sueldo neto se estima en 120.948 pesos. Estos datos muestran que el presidente López Obrador tiene un salario significativo en comparación con el ingreso promedio de la población mexicana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el salario presidencial se determina en función de la responsabilidad y las exigencias del cargo, así como del contexto económico y político del país. También es relevante mencionar que la transparencia en el salario y los gastos del presidente son un aspecto fundamental en una sociedad democrática. La disponibilidad de esta información permite a la ciudadanía y a los medios de comunicación evaluar y cuestionar el uso de los recursos públicos y asegurar que se estén cumpliendo los principios de austeridad y rendición de cuentas, por lo que ANLO se ocupa de que esto sea así. Ahora sí, revisemos un poco los gastos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablemos de sus autos. El presidente de México ha demostrado un notable interés por los automóviles, lo cual ha sido motivo de discusión en diferentes ocasiones. Un ejemplo destacado ocurrió en 2019 cuando se incorporaron dos camionetas de lujo a la flota presidencial, lo cual generó controversia en su momento. Una de ellas fue una Chevrolet Tahoe valorada en aproximadamente 75 mil dólares y la otra fue una Toyota Sequoia valuada en alrededor de 60 mil dólares. La adquisición de estos vehículos de lujo fue objeto de críticas, especialmente si consideramos el discurso de austeridad y combate a la corrupción promovido por el actual presidente desde que era candidato. Muchos argumentaron que la elección de estos automóviles era contradictoria con sus propias políticas de austeridad y representaban un gasto innecesario para el gobierno. Además, se resaltó que existían opciones más económicas y eficientes en el mercado que podrían haber sido consideradas, en línea con la búsqueda de la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos. Otro de sus principales gastos es el arrendamiento, y es que cada mes en Palacio Nacional se erogan alrededor de 6 millones de pesos en nóminas, consumo de energía eléctrica y agua, que se suponen son necesarios para que el presidente López Obrador pueda realizar sus funciones como jefe de Estado. Los viajes presidenciales son otra faceta en la que se han observado los gustos lujosos del presidente de México. Uno de los viajes más costosos y destacados fue su visita a Washington, D.C. para reunirse con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este encuentro tuvo lugar el 8 de junio de 2020 y fue significativo debido a la firma de una declaración conjunta para fortalecer la relación histórica entre ambos países con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este viaje también generó controversia debido a los gastos asociados. Según reportes, la Oficina de la Presidencia de la República gastó alrededor de $103,160 pesos en este desplazamiento. Este monto incluyó los costos de seguridad y acompañamiento, en particular la presencia de Daniel Azad Manjarres, empresario mexicano dedicado al ramo restaurantero de origen libanés que forma parte del grupo más cercano a Andrés Manuel López Obrador y quien está a cargo del grupo de personas que brindan seguridad al mandatario. A su llegada al cargo, AMLO rechazó el uso del Estado Mayor Presidencial, un órgano técnico militar que tiene como misión fundamental proteger al presidente de la República. En su lugar, utiliza a un grupo de 20 profesionales con diversos perfiles, pero todos con al menos estudios de licenciatura, quienes lo escoltan y acompañan en los eventos públicos. En contraste, la gira más cara de Enrique Peña Nieto fue a Nueva York del 26 al 28 de septiembre de 2015, cuando la presidencia gastó más de $541,814, es decir, más de $10,836,288 pesos por hospedaje, alimentación, transporte terrestre y aéreo por su estadía en la ciudad sede de la Organización de las Naciones Unidas. Es importante mencionar los gastos millonarios en festejos por parte del presidente de México. Desde el polémico ANLO Fest en el cierre de campaña de 2018, el presidente ha realizado diversos eventos masivos e informes de gobierno en plazas públicas que han implicado un costo significativo. Según los reportes del diario local El Universal, estos festejos han llegado a sumar un total de $36 millones de pesos en gastos. Un aspecto relevante es que la mayoría de los contratos para los servicios relacionados con estos eventos fueron otorgados a la empresaria Yasmín Adriana Bolaños López, quien hasta la fecha ha recibido más de 10 contratos por adjudicación directa. Entre los festejos destacados se encuentra el cierre de campaña de López Obrador en el Estadio Azteca el 27 de junio de 2018, que tuvo un costo total de $3.5 millones de pesos. Posteriormente, el 1 de julio de 2019, se llevó a cabo el informe de gobierno en el Zócalo, con un gasto de poco más de $3 millones de pesos. Uno de los festejos más significativos fue el grito de independencia del 15 de septiembre de 2019, que implicó un gasto de $13.5 millones de pesos, todos ellos entregados a la mencionada empresaria Bolaños López. Incluso durante el año 2020, a pesar de la pandemia por el coronavirus y las medidas de la Jornada Nacional de la Sana Distancia que implicaron el distanciamiento social y la cuarentena, se lograron otorgar algunos contratos para la realización de festejos principalmente de carácter patriótico. Además de los festejos de índole patriótico mencionados anteriormente, se han registrado otros gastos significativos durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los eventos destacados fue una cena con importantes empresarios mexicanos el 12 de febrero, donde se buscaba su apoyo en la compra de boletos para la rifa del avión presidencial. Esta cena tuvo un costo de $159,100 pesos pagados a la empresa Almero Graphics. Posteriormente, se llevó a cabo un evento en el Zócalo para conmemorar el Día del Ejército. Además de la presentación musical de la sonora dinamita, este evento implicó un gasto de $2,905,320 pesos. Otro contrato de adjudicación directa a Yasmín Adriana Bolaños López, quien nuevamente estuvo a cargo de la organización. Otro evento relevante fue la conmemoración del aniversario luctuoso de Francisco I Madero y José María Pino Suárez, realizado en el Palacio Nacional. Bolaños López también recibió el contrato para la organización de este evento con un valor de $124,220 pesos. Asimismo, se llevó a cabo un informe de gobierno en Palacio Nacional para presentar el Plan de Reactivación Económica ante el regreso a la nueva normalidad. Bolaños López nuevamente estuvo a cargo de la organización de este evento con un costo de $82,900 pesos, pese a que no hubo invitados y el Ejecutivo solo leyó el informe frente a camarógrafos y fotógrafos en el patio de honor de Palacio Nacional. Otro evento que llamó poderosamente la atención por el enorme gasto fue la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018, la cual tuvo un costo total de $41 millones de pesos. Esta inversión incluyó la celebración en el Zócalo con un gasto de $8,975,649 pesos que abarcó el banquete para más de 100 invitados, así como los gastos de hospedaje y traslado de los presentes internacionales. Y entre otros tipos de gastos registrados durante esta presidencia, no podemos dejar a un lado el retrato al óleo que mandó a pintar AMLO del general Lázaro Cárdenas del Río, quien gobernó al país de 1934 a 1940 y que forma parte del logo oficial del actual gobierno de México, junto a otros personajes históricos con un costo de $120,000 pesos, así como el servicio integral que se requirió para el acondicionamiento de la Sala Madero en Palacio Nacional que implicó un gasto de $119,380 pesos. Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este. Nos vemos la próxima.